...de Alfonso Díaz hoy, aquí en Celebrities de Planeta Gente. Saludos desde Nueva York. A veces cuando ocurre una tragedia, se pierde un trabajo y hay creatividad, muchas cosas buenas pueden pasar. Ed Daily lo que hizo fue escribir un libro muy inteligente, muy chistoso a la vez, acerca de un elemento fundamental de la cultura americana y también de la cultura de muchos de nuestros países, el cereal. El libro de Ed Daily se llama Serial Snap Crackle Pop Culture y es un análisis del mundo mágico y a veces miedoso de la fibra, el azúcar y las hojuelas, incluyendo para oxigenar la información nutricional de 90 marcas distintas, detalles de la experiencia personal del autor con personajes y fenómenos de la cultura popular de las últimas dos décadas. Impreso por Mark Batty, el libro se encuentra ya en el mercado de los Estados Unidos. He sido un fan del cereal toda mi vida. Algunas veces lo consumo a la hora de la cena. Me encanta. Trabajé en Wall Street por cerca de ocho años y cuando el mercado cayó, perdí mi empleo. La gente estaba peleándose por un nuevo trabajo. Luego se me presentaron dos oportunidades y a pesar de que había disfrutado mi tiempo allí, sentí que ya era el momento de salirme de ese mundo. Me cansé de vender acciones y ver en algunos casos esos negocios explotar a la cara de la gente. Así que un día en mi casa, hablando con mi esposa, hice un comentario sobre el hecho de que los Resize Krispies me recuerdan a un jugador de la NBA. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no escribe sobre esto? Y desde ese momento empecé a escribir más ideas y de ese modo comenzó el proceso. ¿Cuántos tipos de cereal probaste para escribir el libro? En el libro hay 90 tipos diferentes, pero luego de terminarlo he probado cinco o seis productos nuevos. Pero en el libro, allí están las marcas más importantes en el mercado. El libro está dividido en secciones según el contenido de azúcar de cada cereal. El autor los califica en términos de sabor, calidad y valor nutritivo y hace una crítica a aquellos cuya información confunde al comprador. En lugar de escribir un libro sobre 90 tipos distintos de cereal sin orden alguno, intenté calificarlos desde la perspectiva del sabor y los que más me gustan tienen las mejores notas. También revisé las vitaminas contenidas y esto es algo que puede confundir a los consumidores porque hay muchos nutrientes agregados. Por ejemplo, los Cheerios o los Flakes son básicos y no tienen casi azúcar, cosa que no pasa con los que están dirigidos a los niños, que tienen más melos y... El conde Chocula. Son miedosos en muchos niveles. El mercadeo, según el autor, es el punto de partida para esa gran mentira que se le cuenta al público sobre el cereal. El mercadeo significa mucho en el negocio de los cereales. En el libro encuentras los cinco productos más importantes de cereal y todos ellos tienen variaciones de ciertos géneros, agregándoles pasas o más melos, etc. Y lo que hacen es diferenciarse a través del mercadeo. Utilizan palabras como smart o saludable o con fibra, pero esos cereales pueden ir acompañados de azúcar o malos aditivos. Y ahí lo tienen ustedes, un asunto negativo en la vida de Ed Daly hizo que terminara escribiendo un libro que se está vendiendo muy bien en los Estados Unidos. Soy Alfonso Díaz, desde Nueva York.